Bueno, nos encontramos en el Estado Falcón, con incluyores, nuestro Contralor General y Presidente del Poder Moral, con el doctor Pérez Amoroso, en este encuentro de Contralores y Contraloras, acompañado por el doctor Julio Rodríguez, Contralor del Estado Falcón, el equipo de la Dirección General de Estado y Municipios, y todos los Contralores y Contraloras de los 25 municipios del Estado Falcón. Desde aquí, queremos enviarle un fuerte aplauso a nuestro Contralor, Elias Amoroso, y un reconocimiento de este grupo de equipo, con el carácter de trabajo y el esfuerzo a nuestro crecimiento del Supremo Nacional de Estado Falcón. Gracias a todos y a todos, 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 y a todos. ¡Gracias!